Hola amigos, nuevamente, luego de hace unos momentos abrir la figura de Loki, pues nos toca con la figura de Click Silver, pero creo que ya notaron ustedes el error, ¿verdad? Chau 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 Eso es un poco En fin Aquí les tenemos la figura De Klexilver Que es una copia Supuestamente Del héroe de la DC Flash Pero aquí se pasaron De A la V A la V como sea Y decidieron vamos a trolear a la gente Y decir que este es Flash Para la gente que no conozca Veo que esta pierna está un poco torcida Entonces vamos a ver que pasa Si nos damos cuenta Este yo tuve que arreglarle una pierna Y pues vamos a ver esta Y viene medio abierta Por el Loki Del Loki es la que abría ahora Y pues realmente Estuvo Fascinante Me da esto por acá Parece Que usaron prácticamente Algo así con el mismo molde Para la figura De Atman Si vean Como les dije vean el pie Como Como baila Hay que arreglar Hay que arreglar ese Pequeño detalle De ahí Porque el pie Queda Telenvencuante Ahí En cambio Si la movilidad de las piernas Y todo eso está bien Arriba y abajo Igualmente Se pueden mover estos aquí La cabeza igual 360 grados Al igual Al igual Que los brazos Realmente El cuerpo si está Está bien pintado Al igual que Atman En parte ¿Verdad? Pero Bueno Hay que arreglarlo En unos cuantos aspectos Como vemos aquí ¿Verdad? Y algunos que otros Nada más Son pequeños detalles Que se pueden arreglar Pero Por ejemplo Lo de la pierna Si hay que arreglarlo Que eso es lo único Que Nos falló hasta ahorita Con la figura De De Click Silver Que realmente Si está bueno Y la pintura De la cabeza Como ustedes ven ahí ¿Verdad? Y los ojos Simplemente Parece que le dieron Un golpe de un lado Pero Si amigos Esta figura Está genial Simplemente Que ese pequeño detalle Que logramos ver ahí Que Sinceramente Está mal Que sigo pensando Que esta pierna Porque esta está bien Esta Algo mal tiene Porque está en ese Tembleque Pero Esta es la figura De Click Silver Y espero que a ustedes Les haya fascinado Ahorita les traigo la figura Que tal vez les guste Y vamos a hacer Igualmente una comparación ¿Verdad? Vamos a ver A ver Quien es más alto Yo sé que Tiene prácticamente El mismo molde Y lo confirmamos Con el cuerpo Prácticamente Si tiene El mismo molde Que La figura De Atman Eso podría Significar Que La cabeza De Atman Le queda Este cuerpo Y esta Este Ahí vemos Que si Le Le Calfa ¿Verdad? Pero realmente Está Está mal Si Entonces Vemos Que es prácticamente Del mismo Tamaño Que Atman Entonces Eso significa Que La figura La figura De la mole Es un poquito Más Más grande ¿Verdad? Vamos a acostarla Ahorita la pongo aquí Igualmente Bueno Es un poco Más grande Que Loki Y La mole Igualmente La mole Es un poquito Un poquito Más alta ¿Verdad? Si Pues ahorita Les traigo otra figura Que espero A ustedes Les guste ¿Verdad?